Manoel Manoel Manoel, no te arrime a la pared que te vaya de cal, de cal, de cal ¿Por qué lo hiciste Manuel? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te llenaste de cal ¿Por qué Manuel? ¿Por qué lo hiciste Manuel? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te llenaste de cal ¿Por qué lo hiciste Manuel? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te llenaste de K ¿Por qué Manuel? ¿Por qué lo hiciste Manuel? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te llenaste de K Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de K, de K, de K Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de K, de K, de K Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal, de cal, de cal Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal, de cal, de cal ¡Pas tu cara! ¡Huisque! ¡Quiero todo el whisky! ¡Inhumano! ¡Manuel, Manuel! ¡Piezo! ¡Piezo! Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal, de cal, de cal Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal, de cal, de cal Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal, de cal, de cal Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal, de cal, de cal Manuel, Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal, de cal, de cal Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal, de cal, de cal, de cal... Gracias.